El Trafagol, ya viene el gol, ya viene. Trafagol, narrando la jugada. Trafagol, con la mejor jugada del partido. El Trafagol, con el mejor equipo deportivo. Trafagol, gol, 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 gol. El Trafagol, Trafagol. El Trafagol, con el mejor equipo deportivo. Finalistas, anoche jugó la equidad y el Santa Fe en el estadio de Techo, marcador. Uno a uno con muchos reparos, otra vez, para el VAR con B de borracho, porque siguen actuando con B de borracho, y B de burro. Y para el árbitro, para el árbitro, Bismarck-Santiago anoche. Esperamos a ver cuándo es que van a tomar medidas para evitar que árbitros como estos sigan dirigiendo en el fútbol colombiano. Este tipo, por la actuación de anoche, deben de sancionarlo por ahí seis meses, no de volver a pitar. Estamos hablando de una manera neutral, porque aquí el debate es nacional y Medellín, pero uno no puede pasar por alto realmente tantos despropósitos que se cometen en el arbitraje y en el fútbol, como el que vimos anoche en la capital de la República. A esta hora sigue Junior con el América, todavía van 0-0, 0-0 Junior, 0-0 América. Nosotros, pues, sigue Junior con el América todavía. Ahora nos toca transmitir victorias ajenas. Como no está Nacional Medellín, por eso anoche transmitimos el partido. Lo ideal era el de hoy, pero por el programa de televisión no pudimos hacerlo. Pero sí, realmente, queda uno bastante incómodo con la dirección arbitraria y el famoso bar, que a la larga sería mejor, hombre, desmonten eso. Si no tienen el personal idóneo, capacitado y preparado para tomar determinaciones justas y equitativas, hombre, sería mejor que desaparezcan eso y se ahorren una plata ahí, se ahorren una plata. Y lo otro es que el arbitraje hay que profesionalizarlo, porque hay una gente como el árbitro de la noche y como otros árbitros que trabajan en oficios varios y vienen a rebuscarse aquí con el arbitraje. No, el arbitro tiene que ser bien pago y que el árbitro no tenga que estar de rebusque en rebusque y mirando a ver qué hace y mirando a ver aquí cómo dirige y cómo en un momento determinado le dañan el oído para que pite mal un partido a favor de uno u otro equipo. Porque es lo que está pasando. Entonces sí sería muy bueno que el arbitraje desde ahora le dieran un viraje. Ya para el otro año, ya para estos partidos. Para que tuviéramos final digna, donde digamos que el árbitro y que el bar realmente pasaron inadvertidos, que no fueron protagonistas, porque ¿qué habrá los protagonistas en ellos? Bueno, pero esto vamos a hablar más adelante. Llegó Alexander Guimaraes, por fin firmó. Hace ocho días, Luciano decía, hombre, hoy, aleluya. ¿Cuándo va a firmar? Ya firmó. Ya lo presentaron. Véalo, ahí está. Es el nuevo técnico del Atlético Nacional. Esperamos así que le vaya bien, porque si ahí le va bien, le va bien a Nacional, le va bien a Linchada, le va bien a Club, nos va bien a todos, inclusive a nosotros también. Realmente los últimos técnicos extranjeros que tuvo Atlético Nacional, a todos les fue mal, les fue mal. Pero a Guimaraes, de corazón deseamos que le vaya muy bien, aunque... Pero a Guimaraes, de corazón deseamos que le vaya muy bien, aunque sigo pensando que a Nacional le va mejor con técnico colombiano y esperábamos técnico colombiano. Esperábamos técnico. Y todas las encuestas que realizaron todos los medios, porque uno vive consultando todos los medios, ¿qué hacen? Nosotros también hicimos encuestas, pero yo miraba la de los otros medios y casi todos los otros medios, en ninguno estaba Guimaraes ni técnico extranjero. O sea, eran otro tipo de técnico. Pero bueno, de esto vamos a hablar en algunos momentos. Del Medellín, que dice don Gustavo Osorio, pues... La venta de humo sigue, ¿no? Sigue la venta de humo. Nada que se cristaliza. Nada. Lo del Medellín, rumores, rumores, como dice la canción de... ¿Emir Boscanés? No, ese es de la vida. De Antonio Prieto. Rumores, son rumores. Yo conozco la de la vida, la versión de la vida. Rumores, son rumores, 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 y una venta de humo impresionante que hay rodando por ahí. Gente que pone a venderle humo a los hinchas. De esto hablamos en algún momento. A ver, tenemos esta camiseta del Medellín que vamos a regalar hoy. Esta camiseta del Medellín para los hinchas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Tenemos esta camiseta del Medellín, 232-46-04-01-8000-51-5015. Muchas gracias. Entonces, esa es la camiseta que vamos a estar sorteando, sorteando entre los que nos llamen esta noche. A ver, y también tenemos una espectacular ancheta que vamos a sortear en el día de hoy. Entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. Las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas. Las vuelvo a repetir. 232-46-04-01-8000-51-5015. Esa espectacular ancheta la vamos a estar entregando entre, repito, los que llamen hoy les vamos a estar entregando la ancheta. Bueno, y hoy tengo este espectacular reloj que voy a estar entregando. Póncheme ahí. El reloj. A ver quién se lo va a ganar hoy. Ya en las redes subimos esta semana. ¿A quién fue el que lo ganó esta semana? A don Gildardo Meneses. Conocimos a Gildardo Meneses que fue a reclamar el reloj. Aquí tengo este reloj de Inmanio, la precisión suiza. Entonces, espero a ver quién se lleva ese reloj de Navidad. Está divino ese reloj. Viene con todos los juguetes. Espero a ver quién se lo gana. Así que llamen a estas líneas y participen de los premios que vamos a entregar. ¿Ah? Ah, la pregunta. La pregunta es... De una vez. Se lo cuento, Rafa Gol. A ver, dime la pregunta. La pregunta, Rafa Gol, 20 años de triunfos. ¿Cuál es el actual técnico campeón en el fútbol colombiano? Por ende, el técnico que logró título en diciembre del 2019 en Colombia. Ese técnico por estos días ha sonado tanto en Antioquia. Ahí les entregamos la pista. Muy fácil, muy sencillo. Repítala. ¿Cuál es el técnico campeón actual del fútbol colombiano? Es decir, el que fue campeón en el 2019 y sigue reinando. Porque todavía no hay campeón en el fútbol en el 2020. Ese técnico ha sonado mucho por estos días. Hasta foto hemos visto. Yo voy a dar una pista. El último campeón fue América y sigue reinando. El que sacó a América campeón es el técnico. ¿Quién será? ¿Quién será? Qué pregunta tanteza. Bueno, vamos a la mesa, vamos a la polémica, vamos al debate. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González Equea, gusto saludarlo. Guardo la distancia con usted. Lo voy a tener al 9.15. Lo tengo al 9.15 por cuestión de bioseguridad. Buenas noches, Luciano. ¿Y a usted le gustó ese técnico? ¿No le gusta? ¿Lo apoya? ¿No lo apoya? ¿Usted qué esperaba? A ver. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, que me guste o no me guste es lo de menos. Ya lo contrató la dirigencia de Atlético Nacional. Lo que me preocupa es que esté a la altura siquiera del que se acaba de ir. Ojalá esté a esa altura y algo más. Ojalá. ¿Y el pergamino no le da algo? Que me guste o no me guste eso, pues. Eso le importa a un higo. La dirigencia de Atlético Nacional, que al final de cuentas, es la que quita y pone, porque ella está autorizada para quitar y poner, y para hacer y deshacer, y cometer tropelías, como sacar, por ejemplo, a una persona archipreparada, archireconocida en el ámbito del fútbol, para que llegue a reemplazarlo cualquiera. Y la prueba está, ¿quién reemplazó? Al profesor que se enojó hace poco, y no lo digo por el que acabó de llegar. ¿El profesor Rubén Ruán? El resto es que ya comenzó la poden nacional y empezó bien. Empezó bien, porque ya en la lista de los que salen, están Braguieri, Lazo y Estefano Arango. Nunca debieron llegar, pero bueno, ya se tienen que ir. Faltan a esa lista, faltan a esa lista dos jugadores a quienes les importa un pepino. La camiseta de Atlético Nacional, candelo y segura. Yo no soy quién para atentar contra el trabajo de nadie, pero sí creo que tengo derecho a decir qué me gusta y qué no me gusta. Yo no soy quién para atentar contra el trabajo del par de señores que faltan en esa lista. Como también metieron en la lista a Livelton Palacio, inexplicablemente, y a Juan Guillermo, y a Juan Guillermo no, a cuadrado el portero, inexplicablemente. Pero bueno, de la ciudad de una directiva que sabe mucho de fútbol, es muy bien preparada para contratar a Guimarães, el nuevo técnico, se tiraron como 20 años haciendo sondeos, analizando su vida personal, si el tipo toma tragos, si el tipo fuma, si no le pega a las mujeres. En fin, sí, porque hay que tener un técnico ante todo, antes que todas esas bobadas, necesitamos que el tipo sepa manejar y sea capaz de manejar ese Atlético Nacional de Neveras que tiene allá, porque hay puro pechifrío. En Nacional hay una caterva de neveras que es bueno que las vayan poniendo en cintura. Y ya el señor Guimarães, el nuevo técnico, llegó pidiendo mínimo seis jugadores, mínimo seis jugadores. Medio América. No, ojalá no sea Medio América. Porque ya está pensando en Volpi, está pensando yo no sé quién, yo no sé cuántas, está pensando en un montón de gente examérica, pero Nacional solo requiere de tres nombres fundamentales que están en Colombia. Fabián Zambuesa, Jader Obría, o como se llama ese muchacho. Obría, Obría. El negrito de Águilas y el señor Albornoz. Con esos tres nombres queda un Nacional muy bien reforzado, pero él quiere que haya yo no sé quién, que a Neto Volpi, que al Aguatero de la América, que al Quinesiólogo de la América, que a la Médica de la América. Y así es muy difícil, pues, así es muy difícil. Tiene razón, porque de pronto nos falta que contraten a Tulio. Solamente le falta que contraten a Tulio, pero le voy a decir una cosa, señor González. De pronto, el señor está pidiendo cuántos? Seis. Seis. Medio equipo. Y yo ya descubrí, ya supe quién es el que contrata en Nacional. Ya sé quién es el que contrata. Yo creí que toda esa manada de morochitos, y perdón la reflexión, que ha sacado Nacional, que todos los ha pedido Juan Carlos Osorio, ¿no? Ya sabemos quién es el que contrata a la fibra 2B Nacional. Se llama Camilo Pérez, Camilo Pérez. Ese es el nombre que contratan en el equipo atlético Nacional. Y que al paso que va, íbamos a decir que Nacional iba a aparecer ya jugando como la selección del Congo. La selección del Congo. Solo le falta eso. O la del Congo, o una de más abajito, de más arriba. No hay ningún problema. Una selección africana. Realmente da pena, pero ese señor. Espero que el señor Camilo Pérez no sea el que le contrate a los jugadores a Guimaraes. Que no sea el que va a traer a Guimaraes y de pronto que contrate a Tulio. De pronto nos trae a Tulio también aquí. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al Superdebate. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Y primero agradecerle al señor Guimaraes. Por intermedio del Departamento de Comunicaciones de Atlético Nacional en cabeza de Juan Fernando Ortiz. Que nos dio la posibilidad de hablar con el técnico. No sé si primero o segundo. No sé si nosotros hablamos primero que todo el mundo con el técnico. Lo cierto es que lo tuvimos en nuestro programa de radio en la voz del Río Grande con el gran equipo de Rafa Gol. Bueno, esperemos que el señor Guimaraes, que es una persona seria, es una persona... Yo parto de decir que es una persona seria y me parece buen técnico. Porque si sacó campeón al América en seis meses, es buen técnico. Esa es la ventaja. Y había dirigido a la selección de Costa Rica, no con mucho auge en un mundial, pero de todas maneras ha estado en un mundial. Así que me parece que es un buen técnico. Ahora, si a mí me preguntaran, el técnico tendría que ser antioqueño o mínimo colombiano, mínimo colombiano y ojalá antioqueño. A ver si rescatamos el fútbol por estos lados y ponemos a jugar los nuestros. No traer los morochitos de otros lados por allá de Barranquilla. Porque hoy me encuentro con que la selección Antioquia acaba de ser campeona. Sí. Acaba de ser campeona de... Vea, 13 títulos tenemos. Póngame la pota ahí, Marta. Oiga, de 16 títulos que se han jugado en esta categoría sub-14, categoría infantil, Antioquia ha ganado 13. Quiere decir que casi todo lo ha ganado Antioquia. Pero también me encontré con que algunos de esos jugadores son de Barranquilla, de por allá de Pigiño del Carmen y así por el estilo. Entonces, hermano, yo quiero ver... Es mi selección Antioquia la que, como cuando íbamos con Marroquín al cincuentenario, todos paisas, todos de acá de la tierra. Porque una tierra donde salen los jugadores, hermano, brotan de la tierra. Ahí está. Brotan, hermano. Y traemos jugadores de otra parte. Ahí está, vea. Esa, mi estimado Gustavo Osorio, es la selección campeona de aficionada en infantil. Sí. Es el título 108 que conquista Antioquia en torneos nacionales. Mire, título 108. Pero son campeones. Pero son campeones. Es que el fútbol no tiene ni fronteras, ni razas, ni nacionalidades. Nosotros no hemos necesitado para ser campeones. El fútbol se define solamente por calidad. Nosotros no hemos necesitado. Señor, tengo la palabra. No se la voy a permitir a usted porque usted habló media hora. Usted no, señor. No le voy a dar interpelación porque estoy en mi presentación. Me tiene que respetar a mi señor porque yo estoy en uso de la palabra y no le voy a dar interpelación. Aquí no hablamos de extranjero. No le voy a dar interpelación. ¿Sabes lo que es una interpelación? No se la voy a dar, señor González. Lo escuchaba media hora ahí hablando carreta. Entonces yo ahora estoy en uso de la palabra. Estás hablando de cosas muy serias. Diciendo que gas, que gas, que gas, que gas, que gas. Cosas muy serias, cosas muy serias como las que voy a decir. Esta semana, esta semana, esta semana tiraron un extra desde el comienzo de la semana. Atención, urgente. Se vendió Independiente Medellín y se vendió al señor Manuel Santiago Mejía del grupo Corbetta, no sé qué, ta, 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 ta. Y eso está casi que firmado. Yo esperaba el comunicado. Pasan ocho días y no hay ningún comunicado. Entonces, ¿dónde estamos? Siguen vendiendo humo. Siguen vendiendo humo. Porque hasta que no aparezca el comunicado. ¿Qué hace? Porque es que hace ya una semana, Rafa, dijeron en extra que se vendía Independiente Medellín y que a un grupo económico y que a de los más pudientes en Colombia. Y a ver, pues, a ver, pues. Y entonces, oiga, y lo más, y lo más irrisible es que don Raúl Giraldo sigue contratando. No hay quien lo compre. El presidente, espérate, el presidente ya hizo contacto como con seis jugadores de la liga en Colombia. Entonces, pregunto yo, si don Raúl Giraldo sigue mandando y el presidente está contratando, ¿a quién le vendieron? ¿O es que le vendieron a una persona que les va a dar el poder a ustedes para seguir manejando? Es increíble, pues, las cosas que suceden en el Medellín. No hay quien lo compre. Es la verdad. De pronto sí. No, ¿quién lo compre? No, no, de pronto ya hicieron el arreglo económico. Los buses eléctricos y los helicópteros y los aviones. Que van a poner unos árabes. Traemos cuatro helicópteros, diez jet privados, cuarenta. ¿Y por qué no fueron a decirle más esta plata que vamos a ofrecer por el Medellín? Es que todo el mundo echa carreta y nadie ofrece nada. Nadie ofrece absolutamente nada. Sí ofrecen, sí ofrecen, pero no ofrecen lo que vale, creo yo. Le voy a dar la palabra a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Don Augusto, buena noche, bienvenido al debate y sobre el tema. ¿Qué tiene que decir? Don Rafa, ¿qué tal, televidentes? Es un placer saludarlos. Permítame tres cositas. Mira, ya está llegando, no acuerdo, Carlos Queiroz, que era nuestro técnico de la Selección Colombia con el Alrayán de Qatar. Y sobre el nuevo técnico de Colombia, lo de Reinaldo Rueda suena muchísimo y hay un hecho particular, impajaritable. Se va a desencartar Rueda. Oiga, ya llegó parte de la delegación del cuerpo técnico de Chile a Colombia, ya llegó Bernardo Redín, ya llegó Pablo Román, que es el segundo asistente técnico de Reinaldo. Llegaron a Cali, no quisieron dar declaraciones, pero bien, bien curioso que llega después de ese rumor en Chile. Vamos a desencartar a Chile. Ahora, ¿qué pasa con Reinaldo? Dentro de la letra menuda de la contratación... Viene de vacaciones, hombre, porque no se vuelve a jugar hasta marzo. Usted también está vendiendo humo. Señor Reinaldo Rueda no es el técnico de la Selección Colombia. Estoy en mi saludo. Y no doy, no doy, no doy... ¿Oyó? Interprende. Pero con vemencia, pues, está muy tibio. Rafa, indemnización de 2 millones 230 mil dólares por si acaso sale Rueda y tiene que pagarle a la federación si la federación no le acepta la salida. Pero resulta que Rueda está con una espinita. Le han nombrado hace una semana un nuevo director deportivo que va a estar por encima de él, que es un británico, Francis Cajiao. Y eso lo tiene muy molesto, Rueda. Y eso, Rafa, puede agilizar que el tipo diga, no, yo me voy para Colombia. Vamos a ver si la Federación Nacional de Fútbol de Chile le acepta la situación. ¿Cuáles son, en estos momentos, en carpeta, los técnicos que tiene la Federación Colombiana para elegir el sustituto de nuestro técnico? Rafa, la federación no ha dicho nada, pero suenan Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda, Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto. A Bolillo descártelo porque ya sabemos... Hay que decir que un piojo extraño. Eso era de Uruguay, que había un piojo extraño. Ah, el piojo extraño, el piojo herrera técnico, técnico, el piojo y la pulga se van a casar. Ya estaba en la selección de México, hombre. El tarugo herrera, déjelo quieto. A ver, denle. Lo otro, lo otro. El ministro Lucena del Deporte en Colombia ha dicho, ojo, me preocupa ese tema del fallo judicial de donde se va a obligar a los extranjeros o colombianos que lleguen a nivel internacional a nuestros aeropuertos la prueba del COVID-19. Dice, eso va a ser una molestia para los extranjeros. Eso nos va a perjudicar la Copa América, nos va a perjudicar el Campeonato Suramericano Sub-20, nos va a perjudicar tantos eventos internacionales que vamos a hacer el año entrante. Pero perjudicaría si hubiese apertura de los estadios y que vengan tantos turistas a ver la Copa América y todas las cuestiones. Pero el ministro dice, eso es perjudicial. Y también la Federación Colombiana de Fútbol en las últimas horas dice, estamos de acuerdo con el doctor Lucena, es perjudicial, tiene que caerse ese fallo judicial y no pedirle a los extranjeros el COVID-19, pues el negativo del COVID-19. Y finalmente, Rafa, digamos que lo de Maradona en Argentina se sigue hablando. Hoy se habla de los gastos mensuales de Maradona que llegaban a 120 mil dólares, o sea, 415 mil. Hoy él dice, yo decía Maradona en vida, yo asisto a 50 familias que de un momento a otro no pueden subsistir, yo les asisto para que puedan subsistir y por eso gasto tanta plata. Hoy entonces dice que en Argentina, ¿qué escándalo? 120 mil dólares gastaba mensualmente Diego Armando Maradona. Bueno, Rafa, ya estaremos hablando sobre la equidad. Ha dicho una cosa muy cierta Alexis García, la equidad no tiene publicidad, no tiene prensa, pero sí fútbol y muchas ganas de ser campeón. Y un árbitro que les ayuda anoche. Le parece poquito. A ver, Juan Diego Arroyave, bienvenido al debate. Y buenas noches, Rafa, saludos especial para usted, para todos los televidentes. Y bueno, bienvenido, profesor Alexandre Guimarães, al Atlético Nacional. Gran señor, esperemos que aporte todos sus conocimientos que los tiene para que saque adelante a esta divisa verde en el torneo internacional para el año entrante. Fijo está el torneo, sea la Copa Libertadores ahora si se dan los resultados o la Copa Sudamericana. Y que los refuerzos que traiga sean los idóneos para que estén vistiendo la camiseta verde y entreguen como tal, sientan como tal esta camiseta que ha sido de pronto maltratada por algunos jugadores que llegaron a tomar Atlético Nacional de paseo, a tomar Atlético Nacional de picnic, de juergas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esperamos, de verdad, que mucha suerte para el técnico que comience desde ya a ir planeando lo que se va a hacer en el tema contrataciones para el equipo verdolaga y que la gente de Nacional le dé ese respaldo al técnico brasilero que vive en Costa Rica y que va a dirigir al cuadro Atlético Nacional. Conoce bien el entorno colombiano la mejor de las suertes para este técnico. Muchos nombres comienzan a sonar, mucho jugador que regresaría. El caso de Andrés Reyes, que no van a hacer uso de la opción de compra en Estados Unidos, estaría llegando al equipo verde regresando. El caso de Nicolás Hernández, que se dice, sería ya tenido en cuenta por el técnico. Me parece una muy buena noticia para ir reforzando el tema defensivo. En fin, muchos nombres por este tiempo comienzan a bajarse nombres de llegada de jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y que pueden llegar a aportar en el 2021 a la campaña verdolaga. Bueno, y sobre Medellín, hay que decir un tema, ¿no? Y es que cuando usted compra, cuando se va a comprar, es porque le van a vender. A ver, ¿no será que es que no le quieren vender al comprador? Por ahí hay que mirarle la cosa, porque compradores han existido y han venido muchos. Pero ¿no será que lo que quieren comprar no se los están vendiendo? Cuando uno compra es porque le van a vender. No ha habido voluntad para vender. Puede ser por ese lado. Más bien, miremoslo. El tema que ha pasado con Independiente de Medellín, aunque anuncian por ahí que el próximo 9 de diciembre, o sea, el día miércoles, habrá una rueda de prensa anunciando quiénes son los nuevos compradores del Medellín. Por ahí como dice el viejo refrán, amanecerá y veremos, don Rafa Gózzi. Sí, ojalá sí, para que se clarifique esta situación definitivamente del Medellín. Ahora, yo lo que sí espero no es que nos van a salir, que el anuncio lo van a hacer oficial el día 28 de diciembre. Eso sí que no lo van a hacer, no lo cree nadie. A ver, a esta hora seguimos transmitiendo aquí, a través de nuestro canal Teleantioquia, emociona. Estamos a través de Facebook Live, en vivo y en directo, y a través de YouTube también en directo, para toda la gente que nos quiere ver en cualquier rincón del mundo. Entonces, puedo observar el súper debate. Don Elkin Labo, bienvenido. ¿Y cuál es su pensamiento con respecto a todo esto que está aconteciendo en Colombia con el fondo? Don Rafa Gózzi Linares, primero eso, primero un abrazo rompecostillas a la distancia por el tema de la pandemia. Segundo, un saludo muy cordial para los televidentes, los internautas. Esto es Rafa Gózzi Radio Televisión, el súper debate en Teleantioquia que emociona. Tercero, lo del sentido común. Ha hecho el técnico nuevo de Nacional Guimarães, porque ya ha anunciado que va a tener en cuenta a Nicolás Hernández, que error es del técnico anterior no tenerlo en cuenta, y Neider Moreno, que se tiene que poner las pilas en Nacional. Esto no es que en Envigado me va muy bien, pero con el respeto para la gente de Envigado, la camiseta de Nacional pesa 100 kilos más. Lo otro, ha confirmado el cuerpo técnico nuevo de Nacional este fin de semana, que no van a tener en cuenta en la lista, ni a Cristian Blanco ni a Segura, ni a Blanco ni a Segura. Ahí están, dos jugadores que eran de las entrañas del técnico anterior, no están en los planes de este técnico. Dice el técnico de Nacional, muy de acuerdo, señor Guimarães, la prioridad en este momento son los defensores centrales. Defensores centrales. Es que de mitad de cancha hacia adelante Nacional tienen nombres, pero esos nombres, Vladimir, Duque, Candelo y compañía, en caso de seguir, deben demostrar esos nombres, que sean nombres en el terreno de juego. Don Luciano, lo felicito, porque ayer viendo el rendimiento futbolístico de Zambuesa, qué excelente jugador el de Independiente Santa Fe, que injustamente fue expulsado. Yo estoy de empresario de él. Pero resulta que gracias a Dios usted no es el que contrata en Nacional, porque usted habla de Zambuesa, Albornoz, Albornoz y Obrián, excelentes jugadores. Pero el fútbol es equilibrio y Nacional sí que necesita defensores centrales. Así que hay que empezar, señoras y señores, por estructurar un equipo desde la defensa. Gracias a Dios usted no contrata en Nacional. Lo otro, el mejor triunfo, sigo insistiendo, de los directivos de Nacional en la parte administrativa, perdón, del Medellín, pasando al Medellín, es el tema de las nenas, las damas. Perdieron ayer las poderosas ante Santa Fe, pero Rafa Gol, por lo menos este equipo, jugadores con actitud, jugadoras, aptitud. No, ayer no perdieron, quedaron eliminadas. Quedaron eliminadas, sí, porque empataron con Santa Fe y aquí como habían perdido cero, no pasaron a la final. Pero esa alianza administrativa de Medellín con formas íntimas, que se pusieron la camiseta roja, rindieron y brindaron frutos a la afición de Independiente Medellín. Felicitaciones. El único aspecto positivo en la parte administrativa que destaco de Medellín este año, la alianza con formas íntimas. Señores, soy antioqueño toda la vida. Rafa Gol lo dijo, 108 títulos para la selección antioquia en todas las categorías. Le ganó uno por cero al seleccionado del Valle. Trece triunfos en la categoría infantil. Lo que le llama a uno la atención es que muchos de estos jugadores ya no tocan ni en Nacional ni en el conjunto deportivo Independiente Medellín. Y qué pena, don Luciano. No, si hablamos de una selección de la regional, ¿para qué vamos a llamar de otras partes? Entonces, es muy sencillo. Esto es de buenos y malos y jugadores nacidos aquí, porque hablamos de la selección antioquia. Don Rafa Golinares, le doy el dato. Desde el 2007 no hay un técnico extranjero que haya triunfado en Nacional. Yo espero que sea Guimaraes, porque tiene charreteras y tiene hoja de vida. En el 2007 lo hizo Quintabani con doble título y después de ahí no han dado pie con bola. Señor Guimaraes, creo que le llegó la hora de romper el antirécord que tiene Atlético Nacional con técnicos extranjeros. Y Guimaraes tiene la ventaja y es que ya conoce el fútbol colombiano y fue campeón en seis meses. Es que aquí lo que necesita es ser campeón en seis meses. Y él fue en seis meses campeón con el América. Y ahora que llega a Nacional, que tiene más, que tiene todo, se lo entregaron todo. Por eso usted tiene que ser campeón y debe ser campeón. Tiene y debe que ser campeón con Atlético Nacional, porque usted ya conoce el medio. En cambio, los otros técnicos extranjeros a los seis meses apenas estaban en precalentamiento. No, entonces creemos que Guimaraes y además con toda la corte que tiene, la organización Ardila Lule colocándole el tapete para lo que él abra la boca, se lo van a contratar, lo que él quiera se lo van a dar. Entonces, de esa manera sí esperamos y creemos que si fue campeón con América, tiene que ser con Nacional, que tiene más nómina que el América. Bueno, señores, el partido terminó cero junio, cero América, otro empate. Anoche empataron en equidad, anoche empataron. ¿Qué se necesita para que Nacional clasifique a la Copa Libertadores? Porque Nacional depende de estos resultados para que vaya a Copa Libertadores. Después de la pausa comercial, les vamos a decir cómo. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuéstale a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta. En nuestros puntos de venta, gana. Gana contigo. Autoriza con jueves. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al cuatro cincuenta y cuatro noventa y cinco noventa y cinco. Cotrafa punto com punto com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Cogacor. Unifrenos en San Juan con la setenta. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local ciento cinco. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Goy. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Goy. Procedemos en el Superdebate. Bueno, después de conocerse los resultados, América, América cero, Junior cero, y el otro resultado que fue Equidad 1, Santa Fe 1, hubo empates, Nacional está dependiendo de la América y de la Equidad para poder pasar a Copa Libertadores. Señor Osorio, ¿cómo pasa Nacional? Depende de uno de los dos, no necesariamente de los dos. Depende de uno de los dos. El problema acá es que ya Equidad sumó un punto, tiene 37. Nacional tiene 38. América también llegó a 37. Si los dos equipos, tanto América como Equidad suman de a dos puntos, sacan a Nacional, porque llegan a 38. Si suman un punto más, los dos. Pero si suma solamente América y no suma la Equidad, Nacional tiene el cupo de la Copa Libertadores. Nacional necesita que de aquí en adelante no sume uno de los dos. No sume uno de los dos, porque mire que sumando un punto, Equidad igual a Nacional, y le quita la posición, igual con América, igual pasa con América. ¿A usted le interesa, señor González, que Nacional vaya? No, en lo absoluto me importa si pasa o no pasa. En lo absoluto me importa. Un equipo que ha sido indigno con su fútbol y con la afición, no tiene derecho absolutamente a nada. Yo no me voy a reventar haciendo cuentas y haciendo fuerzas. En lo absoluto, Nacional tiene que clasificar por sus méritos. Y desgraciadamente el montón de neveras, electrodomésticos, nacionalmente electrodomésticos, son las neveras en Nacional. El montón de neveras que tiene no les dio la gana de pasar y yo creo que tienen que recibir su merecido moral. Lamentablemente así es. Yo creo que es indigno que Nacional está hasta ahora haciendo cuentas, y vea del escuadrón rojo, el escuadrón haciendo cuentas hay para que Nacional entre. Usted no la sabía. Y indigno que Nacional esté en una Copa Libertadores dependiendo de terceros. Señor, Rafa, me dio a mí el cambio, y como yo soy un periodista bien informado, pues yo tengo que hablar. Bueno, me alegra que esté muy bien informado. A mí me preguntó, Rafa, usted como propietario, como representante del escuadrón rojo, usted quiere hablar sobre las posibilidades que tiene Atlético Nacional de ir a la Copa Libertadores. No, Rafa me dijo, vamos a hablar del tema de cómo clasifica Nacional o cómo se clasifica la entidad de la Copa América. Retomo, un equipo que no ha sido digno de clasificarse por sus méritos en el campeonato más fácil que se pueda tener, porque este es el torneo más fácil. El campeonato más fácil de ganar es este. Y Nacional no fue capaz. ¿Qué carajo va a tener derecho a nada? ¿Qué carajo va a tener derecho a nada? Ahora, ¿cómo se les ocurra a la brillante directiva que tenemos en Nacional que porque lo clasificó América o lo clasificó Equidad? Ya, dales un pleno porque va a la Copa Libertadores. Son capaces, son capaces. Esas neveras no merecen nada sino meterlas en el trópico para que se calienten ese montón de neveras que hay en el cuadro verde de la montaña. ¿Y entonces qué hacemos con la nevera de Harlan? ¿Hay que mandarlo a dónde? No, pero que no es Harlan. Es Harlan, es Hernández, es Andrade. El único jugador que le puso esto, coraje y corazón, se llama Perlaza, a quien ustedes tanto odian. Fue el único que le puso esto, coraje y corazón, coraje y corazón. Le puso tanto corazón, que Perlaza en el partido anterior que quedó en dos fotos de gol. Tanto corazón le puso, señores, tanto corazón le puso que aún, en medio de sus limitaciones, si era un jugador limitado, tuvo capacidad para pelear, por supuesto. Le puso tanto corazón que en el partido anterior quedó en la foto. Carrón Barrera, gran jugador, sinónimo de absolutas neveras. Y ahora Bainz, que está en la Copa Libertadores. Y ya hay. Usted, usted, usted. Usted, 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 ¿por qué no? No, no, no. El señor Isla Andrade en todos los partidos lo catalogó como la figura de nacional, la figura de la cancha, y ahora se le olvidó y ya dio a Valerio Perlaza. Le puso peloticas cuando tenía que ponerlas. En el último partido estaba lesionado. Eso no se da en las farmacias. Eso se da con la capacidad de los hombres. Y el amor a las divisas. Ah, no, a Perlaza no le faltaron peloticas para ir a con la palabra. Yo no voy a debatir con usted nada, porque no importa. La diga lo que le hagan a la propuesta. No se va a ir a hacer lo que no le interesa. No se va a ir a hacer lo que no le interesa. No me interesa debatir con usted nada para la Copa Libertadores. Si bien merecido lo tiene. Y lo va a manejar es Alexandre, Gimaraes y nuevos jugadores que van a llegar al equipo. Esos los que van a estar en la Copa Libertadores y clasificadoras se le dan los resultados. Pero es que la ira suya y el resentimiento es por otra cosa. Es el resentimiento suyo nacional. Bueno, eso a vos no te importa. Mis sentimientos son míos. Ya vas a hablar barbacha. A meter las mentiras típicas tuyas. A salir con tus cañas típicas. Ya vas a meterte mis sentimientos. Ya vas a hablar barbacha. A decir mentiras a nombre mío. Decir la mentira que te dé la gana. Decir la mentira que te dé la gana. Una más, una menos. El muy dignado. Lo cierto es que es totalmente desubicado. Miren, para mí Nacional hasta este momento tiene algún mérito. Tiene 38 puntos. Tiene más puntos que la América y tiene más puntos que la equidad y no está en competencia. Yo sí voy a hacer fuerza, hermano, para que Nacional haga la Copa y que saquen la equidad o que saquen a la América. A mí me importa un comino. No me interesa la equidad. Usted me preguntó qué pensaba yo. Pero yo sí haré fuerza para que Nacional se pique a la Copa Libertadores de América. Pero Nacional tiene un mérito en este momento. Tiene 38. América 37. Y la equidad 37. Hagan fuerza la que quieran el que quiera. Usted me preguntó a mí. Yo no hago fuerza por nada ni por nadie. Porque no hemos hecho ningún mérito contra de Nacional en este momento. Para ganarnos este año. Este año no lo hemos ganado. No lo hemos partido contra de Nacional en este momento. Espero es que los árbitros que van a dirigir no van a tirar los salvavidas que hizo Bismarck Santiago la noche anterior. Ridículo, absurdo, penoso. Es más, al directivo del Santa Fe le pido públicamente demanda ese partido, hermano. Lleve las pruebas. Ahí están los videos de la actuación del árbitro. Cómo se lo perratearon. Ahora, el pobre Rivera, anoche en la rueda de prensa era ahí. No tiene... Le dio miedo porque pronto cree que lo van a sancionar. Usted presidente de Santa Fe ha que hacer respetar. Ha que respetar su equipo, hombre. Toma así eso que le hicieron anoche. A ver, Augusto Velosa. Aquí voy con la voz. Luciano, si me tiene aterrado, hermano. Antes él celebraba un autogol del equipo contrario mientras Nacional pudiera ir a algún torneo internacional o pudiera ganar un partido. Ahora ya se fue en contra de la ciudad. Augusto también está esperando que Nacional entre a la Copa Libertadores. No, no sé. Con el salvaje de América y de equidad. ¿Qué tal es? No, pero en este momento... Dependiendo de terceros. A ese nivel ha llegado Nacional a depender de terceros por culpa de unos jugadores. Le doy la palabra al firmar. Lo cierto es que América y Equidad con sus empates respectivos jugaron a favor de Nacional. ¿Cierto? Sí. Y como dice el octavo, con uno que gane, América o Equidad, el próximo compromiso, pues ya Nacional no puede aspirar a la Copa Libertadores de América. Y lo otro... A ver, a ver, clarifícame eso. Clarifícame eso, pues, porque entonces... ¿Ustedes que son periodistas informados? Informen, pues, bien, entonces. Clarifiquen, Saban. Pónganse el acuerdo, pues. Periodistas informados. No, no, no. A Nacional lo sacan si suman América y Equidad. Si suma uno solo, Nacional está, porque están Santa Fe, Junior, Nacional y... Bueno, Veloso fue más sincero. Dejó ver todo su sentimiento antiverde. Alas y suman a la Santa Fe. Oiga, ¿cuál es el...? Oiga, pero cuál... Pero Lucio, Lucio, por favor. Antes, por el contrario, antes, por el contrario, dije... Con el empate América y Equidad jugaron a favor de Nacional por ahora. Por ahora. ¿O no fue así? Claro, porque ninguno de los dos ganó. Tanto Equidad empató como América acabó de empatar. Entonces, eso le favoreció por ahora al Atlético Nacional. Bueno, y lo otro, Harold Rivera dice, para nosotros hubo disciplina anoche. Para el rival, no, ¿no? Fue la gran conclusión en la rueda de prensa de Harold Rivera. Tiene razón. Porque Alexis García dice... Tiene razón. Bueno, nosotros no tenemos la publicidad de la prensa... Pero cuando yo decía en estos programas que el arbitraje colombiano es perverso, sobre todo de la manera vulgar en que se han ensañado contra Atlético Nacional, yo era un llorón. Ah, ya se están dando cuenta. Yo era un llorón cuando aquí reclamaba todos los días esos arbitrajes malignos que hacían estos señores, estos peladitos que están pitando en Colombia contra Atlético Nacional. La respuesta era que yo era un llorón. Ah, ya se están dando cuenta que estamos en manos de unos arbitricos de poca monta. Ya se están dando cuenta. Inclusive le voy a contar a los televidentes. Me amordazaron. Me dijeron a esta cámara que dejara de llorar y de atacar a los árbitros. Me amordazaron. Porque yo decía que el arbitraje colombiano está en manos de unos malos, perversos árbitros. Es que usted merece que se amordase con muchas cosas. Es más, Jefferson Duque le envió este tapabocas para que siga hablando de él, para que siga hablando de Duque y él siga marcando goles. Pido la palabra, señor director, espero que me la haga respetar. Primer punto. Es increíble. Yo sí me comprometo porque Veloza empezó dando datos. Yo quiero que Nacional esté en la siguiente fase de Copa Libertadores. ¿Sabe por qué? Porque esto le conviene a la ciudad, le conviene al equipo. Guimarães tiene la culpa que el anterior técnico porque usted no lo toca y los jugadores de este semestre les haya ido mal. Llega un nuevo proceso. Hay que apoyar este proceso. Y seguramente porque han salido cinco jugadores van a salir más. Siete con Segura y Blanco. Es decir, que los actuales y los que van a llegar tienen la culpa de los que hicieron los anteriores. Esto le beneficia a la ciudad. Hay que hacer fuerza para que Nacional llegue a la Copa Libertadores de América, señoras y señores. Pero algunos que dicen que son genéticamente verdes, tal parece se pusieron la camiseta de ser genéticamente osoristas. porque ya no Atlético Nacional, señoras y señores. Y si Nacional va a la Copa Libertadores, su representante hace así no llorar para que Nacional no entre a la Libertadores. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal no? El derecho a ser internacionales. Es por Juan Carlos Osorio. Pues claro, lo entrego clasificado. Lo entrego al equipo clasificado. Por eso ya la comienza a ser fuerza. Pero, 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 oye, le quito el derecho a Luciano. A mí ese derecho no me lo puede quitar. Yo no dije que le quitaba el derecho. Oiga bien, yo dije que qué tristeza. Un hincha genéticamente verde haciendo fuerza para que Nacional no entre a la Copa Libertadores. Eso es lamentable. Porque la genética verde nos hace orgullosos y altivos. Nosotros no podemos depender de nadie para alcanzar nuestros objetivos. Tiene razón. Pero usted hace fuerza para que no entre a la Libertadores. Y conmigo está la hinchada genéticamente verde. Eso es peor. Los pop-off no están con esa teoría. Pero usted hace fuerza para que no entre Nacional a la Libertadores. Eso es peor. Eso es lamentable. Eso es triste. Usted el tapabocas otra vez para problemas reír. ¿Qué me sabe? No, 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 no. No se lo muestro porque después de dos posturas no lo puede poner más. Ya lo he puesto dos veces. Cada que habla de Luque, el Luque marca gol. Reencarnó Montecristo, hermano. Qué dicha para la sociedad nuestra que Guillermo no se lo haya reencarnado. Hágale charrito negro, continúe usted. Qué dicha, qué dicha. Que estamos en diciembre. Suficiente ilustración. De todas maneras, Nacional tiene la opción y está ahí. Beneficio para la ciudad. Haremos fuerza, desde luego, para que Nacional esté capaz de levantar. Esta pausa y ya estamos con usted. Permiso. de Euromurano, nuestra familia ambigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Eurosupermercado. Bueno, y prepárate para obtener un alto puntaje en el IPEX Saber 11 con pre-IFES Formarte dictado por los más tesos. Llama al 444-0404-0404- igreciaformarte.edu.com Formarte también virtual dictado por los más tesos. ¡Vitrinas! 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 ¡Vitrinas de lujo! 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos en www.vitrinadelujo.com Bueno, y estamos también con Formarte prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional como lo han hecho varios que lograron ingresar a la universidad con el pre-universitario Formarte dictado por los más tesos. Llama al 444-0404- ingrese a formarte.edu.com ¡Formarte! También virtual dictado por los más tesos. Bueno, encuentra en la semana del vino el detalle ideal para obsequiar en esta Navidad. Pagador lleva tres, Pagador lleva tres del 29 de noviembre al 9 de diciembre en Eurosupermercados. Entonces, venga, Juan. ya vuelve el super debate por Tele Antioquia. Cuando a mí me preguntan por qué la leche colante es tan buena, yo les cuento el secreto. Es que la leche colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza. Ese es el secreto de la leche colanta. Que es leche 100% del campo colombiano para todos los colombianos. Colanta sabe más, sabe a campo. Las mejores navidades inician con los amigos y la familia. Inician con los que saben. ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Innovamos. Bot CTN. Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. O marque al número fijo 265-6565. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuesta a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta en nuestros puntos de venta. Gana. Gana contigo. Autoriza con juego. Música Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Tenemos la pregunta de los 20 años de Rafa Gol. ¿Quién es el último técnico campeón, el técnico reinante que sacó al equipo campeón el año pasado, que fue la América? La respuesta la tiene nada más ni nada menos que Uriel Sánchez, nuestro gerente, el gerente del canal Teleantioquia. Emociona, emociona, emociona. Doctor Uriel, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Yo soy Uriel Sánchez, gerente de Teleantioquia. Un gusto saludarlos. Y el actual técnico del fútbol profesional colombiano es Alexander Guimaraes, que por cierto, ahora viene a ser el director técnico del Club Atlético Nacional. Sí señor, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos. Guimaraes, actual técnico campeón en Colombia con América. ¿Le gusta a Guimaraes que llega a Atlético Nacional? Hombre, yo creo que es una excelente decisión del equipo y por supuesto de Juan David Pérez, presidente, que sé que muy pronto va a recoger los triunfos que se merece. Sí señor, se lo merece. ¿Cómo le fue a Teleantioquia este año? ¿Cómo le ha ido en el mes de diciembre? Hombre, Teleantioquia termina un año muy bonito con el abrazo de la audiencia y con la nueva programación totalmente consolidada en un año que ha sido distinto para todos, pero gracias a todo este equipo humano del canal que ha hecho esto y gracias a la audiencia que nos acompaña. Y el tema deportivo, veo que hay un muy buen programa, Teleantioquia Deportes, el acompañamiento del director de comunicación en materia de periodismo de Teleantioquia en Deportes y me imagino que se ha reinventado este año, pero cuando uno se reinventa es una oportunidad y eso ha permitido la pandemia. Ha sido una oportunidad, una oportunidad muy grande la voz y mira, queremos decir, nuestro público tiene deportes en el canal, estamos muy contentos porque nuevamente Rafa Gol y todo este equipo los domingos por la noche se consolida, están acá después de la pandemia, nuevamente Teleantioquia Deportes en los lunes y los viernes, las transmisiones deportivas, nuestra sección de deporte, nuevamente John Jaime Osorio y todo el equipo de muchachos del noticiero y pues ahora que nos acompaña también un gran amigo y un gran profesional que está en algunos momentos del canal que es Adolfo Pérez, de deporte estamos hablando en Teleantioquia. ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? Le estamos pidiendo muchas cosas, pero sobre todo salud y que este virus nos dé descanso, ya suelte ya la rienda porque todos merecemos la salud para los antioqueños y los colombianos. Oiga, le luce el tapabocas, ¿no te ha dicho la señora que te luce el tapabocas? Pues hay muchas personas que me han dicho que mejor me quede así. Que Dios lo bendiga. Un abrazo a toda la audiencia. Teleantioquia emociona y esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos. Muchachos, sigan ustedes, que sigan los cuchachos allá, los cuchachos. Allá los dejamos, los estamos viendo estos domingos en la noche. Feliz Navidad, bendiciones y prosperidad. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gol. Feliz Navidad, en familia, en paz y en amistad. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gol. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gol. Bueno, muchas gracias al doctor Uriel Sánchez, nuestro dinámico gerente, Teleantioquia. Emociona. Bueno, preguntas rápidas, a ver, en el... ¿Qué dicen los cibernatas? Preguntas rápidas en el chat con el que en la voz. A través de nuestra cuenta de Facebook Live, Rafa Gol al aire, también en el Twitter, arroba Rafa Gol, guión bajo Linares. Dice Rodri, Luciano, si Nacional gana la Copa Libertadores en el 2021 y clasifica al 2021, ¿usted la celebraría o usted ya no se puede montar al bus? Dice Rodri, aquí lo veo. Por supuesto que la celebraría, porque es que el derecho a ser hincha no me lo puede quitar nadie. Por supuesto que la festejaría. Lo que no me está gustando es que estemos todos rezando para que pierda América y pierda equidad cuando nosotros tuvimos la oportunidad de derrotarlos y no fuimos capaces de ganarles. A través del Twitter, Rafa Gol al aire, le preguntan a don Gustavo Osorio, Gustavo, entonces, ¿cuál es la verdad del Medellín? ¿Usted cree que lo venden este año, no lo van a vender o qué? Cuéntenos algo que sea real. Dice Jason Escarlata. No, la pregunta del millón. A esta hora Medellín no está vendido, es la realidad. A esta hora, 10 de la noche y 26 minutos, Medellín no está vendido. A don Augusto Velosa, Margarita Rodríguez, ¿cómo siguen a Velosa las nenas en el Facebook? Le preguntan, ¿qué jugadores llegan al Medellín que terminan contrato en otros equipos y qué jugadores terminan su contrato y se van? Bueno, termina contrato, pero no se va Javier Reina, ¿no? Creo que por su muy buena campaña debe seguir el Medellín. Pero Bayron Garcés y Luis Mena terminan su contrato, ahí queda un interrogante si los dejan o no los dejan. Y regresan de Bucaramanga, Diego Heraso, Brian Castrillón y de las Aguares, Cristiana Echavarría, entre otros. A don Juan Diego Arroyave le preguntan, Juan Diego, saludo para Jairo Moreno, Julio Mora, Seba Sureño, Felice Eduardo Muñoz, Luis Susugá. Le preguntan, Juan Diego, para usted, ¿quién debe ser el técnico de Colombia? Debe ser colombiano y soy partidario de dos nombres, Luis Fernando Suárez y Juan Carlos Osorio. Dejémoslo ahí, señores, con los internautas. ¿Alguien tocó la puerta cuando obraron de eso? Lo toplaron madera, pero por el primero. Sí, por el primero. ¿Por qué? ¿Ustedes a quién le gustaría que fuera técnico de la selección, Luciano? Innegablemente el más capacitado, el más preparado, el que ya ha hecho todo el recorrido del mundo, el señor Juan Carlos Osorio Herbeláez. ¿Y usted qué dice, Gustavo? Adiero. Uy, primera vez, hace rato que no me ponían de acuerdo, Luciano, Gustavo. ¿Están de acuerdo? A ver, cirujano. Reinaldo Rueda debe ser el técnico de la selección colombiana. ¿Qué dice, Juan Diego? Tengo esos dos nombres, los que dice ahora, Luis Fernando Suárez o Juan Carlos Osorio. ¿Y la voz? Bueno, Reinaldo Rueda, hombre, Reinaldo Rueda debe ser el técnico de Colombia y está aquí, cerquita, cerquita, Reinaldo Rueda. Bien, hombre, Reinaldo, ojalá lo seas. Desencarten a Chile. ¿A quién? ¿Usted cree que le vamos a hacer el favor a Chile o qué? Claro que le vamos a hacer el favor a Chile. Sí. Es que Chile, la plata que le debe pagar a Reinaldo Rueda por echarlo, ya no la va a pagar. Ya le tienen el reemplazo listo. Todo está hecho para que le suma la dirección técnica a la selección colombiana. Quiero ver, quiero ver al señor, al alter ego de Reinaldo Rueda, el señor, ¿cómo se llama el preparador físico o la...? Alberto. Carlos Velasco. Velasco. El profesor Velasco. Eduardo Velasco. Ya, me voy con los vitrinazos porque me acabó el tiempo. Vamos con vitrinazos. ¿Usted tiene vitrinazos? Pues voy. Empiezo con los míos. Le tengo vitrinazo para John Cartagena y el hombre de Supermercados Euro, también a Andrés Urrutia, también en Supermercados Euro, María Indira. Ah, no, este es nuestro amigo, el doctor Elkin Sierra Gañán, que salió de la clínica. Sí, claro, estuvo operado del corazón, estuvo tres días en la clínica. Lo mismo para Maura Indira Oviedo, se graduó en licenciatura informática y educativa en la Santo Tomás. A Yuli, Gaby y Alejo en Barranquilla, las familias Areisa, Giraldo y Suárez. A mi hermana, que está de cumpleaños en La Ceja, a ver, ponchenme ahí la familia de La Ceja, ve, ahí está Alba Meri Osorio, mi hermana, con toda su familia. Para Elber Restrepo y la familia Betancur, Elber Restrepo, mañana empresas públicas, va a colocar la iluminación allí en el estadio Atanasio Girardot de Navidad. Al Chusco Sierra, a la sombra de Durán, a grandes amigos y a Alberto Ramírez, el popular Carol Este. Para el niño Michael Sierra, en los Estados Unidos, en Conérico, que está de cumpleaños, el hijo de don Gabriel, Jaime Sierra. Ahora, habrá su especial, hincha de Nacional, para el profesor Luis Vladimir Toledo, que está con su hijo Luis Alejandro, ahí en el sector de Sudamericana. Vitrinazo para don Nicolás Calle, mi primo en Estados Unidos, que jugó fútbol con Juan Carlos Osorio. Del barrio, de la barra al barrio, nuestros amigos de la Alcaldía de Medellín, que están haciendo grafitis, y la gente de Ubanal, también 30 años de existencia. Ve, a los grafitis los patrocina la Alcaldía de Medellín, a hinchas de Nacional y Medellín, está bonita la ciudad. Y la personería también con estos grafitis, bonito se ve, así es, unidos los verdes y los rojos. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias, a partir de hoy, vuelve el Ventanal de los Recuerdos, con Leonardo Correa Ferrucho, enseguida del programa, así para que, ¿qué? Feliz noche, sobre todo, recuerden las palabras de esa armista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tu odio, nace, vivir con su odio, bendiga, permiso.